Con el mantenimiento de unidades en aquellos centros donde la convivencia entre pública y concertada ante el escenario de baja natalidad que debemos, puede haberse afectada. Y aparte de que estamos trabajando en ese mantenimiento de unidades, estamos trabajando también en reforzar nuestra red de escuela pública, el plan de apoyo a las familias, nuestra red de centros bilingües, que también es muy importante, procurando que no falten los recursos necesarios de refuerzo y apoyo que tienen nuestros alumnos y alumnas. Eso es dignificar. Nosotros no queremos en ningún momento entrar en un escenario de confrontación. Creemos que hay que repensar bastante la situación actual con ese descenso acuciante de la natalidad. Desde la consejería se está pensando, todo esto en este nuevo escenario, por supuesto, sin buscar perjudicar a nadie, menos que a nadie, a la escuela pública. Y bueno, teniendo también en cuenta todos los condicionantes que tenemos, que pueden ser condicionantes desde legales, normativos y demás, que hay que tener muy en cuenta a la hora de estudiar una planificación. Una planificación que, desde luego, sí que adelanto que el Linares va a estar siempre orientada, en la medida de nuestra fuerza y de nuestros recursos, a que no se pierdan unidades en nuestra escuela pública, porque consideramos que no es de justicia y porque consideramos que tenemos un conjunto de profesionales muy comprometidos y muy comprometidas, que nos dan todos los días razones para contrarrestar la negatividad de todos esos macros sistemas que están por encima de nosotros, como por ejemplo el informe PISA, y razones para seguir adelante en esto que es apasionante, y os adelanto que vamos a trabajar de la consejería en esa línea. Refuerzo y apoyo a nuestra red de escuela pública. Gracias.